Música Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos en el video del dia de hoy estoy inaugurando una nueva serie que va a haber en el canal Y a ver esperemos que tenga un buen apoyo pero para mi esta epica Porque bueno en el titulo a la madre Y bueno chicos esta serie de videos va a constar de hacerle review a los texture packs de youtubers No importa si son pequeños no importa si son grandes si tienen millones de suscriptores no importa Y bueno chicos a ver antes de continuar con todo este rollo este va a ser un mensaje para los youtubers pequeños y todo ese rollo Si quieren que les haga review a su texture pack mandenmelo por twitter Yo creo que cualquier youtuber que tiene su propio texture pack le habrá hecho una review Entonces tu simplemente pasame el link de tu video review del texture pack Y me lo pasas por twitter Y de esa manera pues yo ya veré ese video y veré si me gusta y si me gusta pues le hago una review Y bueno chicos ya dicho eso les voy a decir cual es el afortunado En este caso es el youtuber llamado Troki Gaming Que digamos que es uno de los que hizo unos mapas de aquí de Skywars Y por eso lo conocí porque fue builder del servidor de OnlyMC No tengo arco, no tengo arco, si tengo arco Ya se murió A ver primero voy a matar ese de allá En este caso el texture pack es el de Troki Pack Este link se los voy a dejar en la descripción en dado caso que quieran ver el video en el cual les hace review Y también les voy a dejar el link de descarga para que se lo pongan Y yo lo elegí por una razón No juegues, no juegues Me estaban disparando de los dos lados Y este texture pack lo elegí chicos porque no sé si se acuerdan del mío original O sea el mío, el mío, 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 mío Que no hay ninguno mejor que ese Ese texture pack, digamos que el mío tiene colores iguales a estos Que es como que azul y morado Y es como que lo vi y dije No, pues sí Y de hecho por esa misma razón me dio la idea de hacer review a texture pack de youtubers Digamos que esto en ocasión se podría tomar como que también es promoción Podría ser porque estoy ayudando digamos que puede tener más suscriptores Que si les gusta el texture pack pueden ver el video Y si les gusta el video pues se pueden suscribir y pueden ver más videos de él Igual también hace directos O sea el men es activo en su canal No crean que... ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Tú fuiste verdad? ¿Tú fuiste campeón? A ver, a ver, vamos a arreglar asuntos contigo ¿Va? Vamos a arreglar... Espérate, mejor mañana ¿No? Mejor, mejor, mejor mañana Mejor mañana Ahorita, ahorita, ahorita estoy ocupado ¿Va? Ahorita, ahorita estoy ocupado No, no Ya te cargó el payaso Bro, ya te cargó el payaso Gracias por tirarte Porque si no Las bolitas de nieve Yo te cargó el payaso Eh, eh, pues como les decía Esto es una pro... No Casi me caigo otra vez Eh, ¿qué se puede decir? Cosas buenas del texture pack Y la que más me gustó Lo del colores O sea La combinación de colores Para mí es O sea Esta combinación de colores Creo que se le llama como que Candy algo Candy floss Algo así No me acuerdo muy bien Pero me gustó O sea, como que la armadura está HD O sea, es como que una versión De mi texture pack Pero versión HD No sé si me... Si me entiendan Porque por ejemplo Mi armadura no está Tan definida como esta ¿Saben cómo? Eh, entonces También estaría chido Que si pueden ver El video A la más alta calidad Que puedan Para que vean Que está épico el texto Y se marchó No sé cómo No sé cómo Le hice Pero no me morí Arco, 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 arco Arco, arco No tengo arco Hola Adiós Oye Faltan nada más tú Y yo nada más tengo A ver Tengo suficientes bloques Como para hacerte punto ¿O no? Creo que sí, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí llego Hola Hola Tienes enderpearl Y te vas a ir para el medio ¿Cuánto que te vas a ir para el medio? Uy 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 que me caigo Te caíste tú Te caíste por el hueque No Tuvo que lanzar la enderpearl Hola amigo No me acordaba Hacks Perdón No me reportes A ver qué dice A ver qué dice No, no me vas a decir nada A ver Vate, vate, vate No Le Dices Nada A cubo Porfa Quiero ver qué dice No, no, no A ver, a ver, a ver Campeón Campeón, campeón Ahí está Pero por favor Dime algo en el chat Quiero saber qué es lo que dices Para allá Para allá A ver Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir La madre El que se va a morir soy yo El que se va a morir Presente Yo soy yo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Gané Hacks Perdón Y me gustaría decir Que si ustedes Están suscritos A mi canal Pudieran revisar Que tienen activada La campanita Por favor Porque últimamente YouTube está Con actualizaciones Que no, 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 amigos O sea, seguramente Algunos de ustedes No sé si les ha pasado Que se suscriben de canales Que están suscritos De toda la vida Pues a mí me pasó Justamente ayer Estaba suscrito a un canal Y de la nada Estaba, no estaba suscrito Y yo como que What the fuck, bro Como que what the fuck No, amigo Estás más muerto El pobrecito También que revisen la campanita Y si son nuevos Por aquí Les gustan los videos Del Minecraft Pues se pueden suscribir A mi canal Les brindo entretenimiento Bastante de calidad Sí, lo pueden notar Con la calidad Del video O sea ¿Quién pone los videos A 2K De Minecraft? Pues cubo Pues cubo Tito cubo Oye amigo Oye amigo Te vas a morir ¿Sabías? No No No, 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 no No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy La flechita Uy No, no, no Está haciendo puente Está haciendo puente Y no Espérate, espérate ¿A cuánto que me muero? ¿Cuánto que me muero? Bueno Creo que no me salió La Ender Pearl ¿Verdad? Hola amigo Vamos a usar La Ender Pearl Contigo ¿Va? Bueno Si vienes a por mí Perfecto Mira, mira Yo aquí te espero Vamos a ver la técnica del desnudo La técnica del desnudo ¿Cuál es esa técnica cubo? La técnica del desnudo Significa Estar Con casco Y con pies Para que los mens Para que los vatos Se piensen Que ni siquiera tengo armadura Y cuando menos se lo esperen Me pongo una armadura Epicarda Hola amigos Nadie va a venir a por mí O sea, yo quiero que vengan a por mí O si no voy por ustedes Así sin nada Sin nada Van a pensar que Ah, una kill fácil Una kill fácil No, ya te caíste el vato Pobre vato No, no, no Vengas, no vengas No vengas No tengo armadura No tengo armadura No, no, no No, no No tengo armadura Me vas a matar Me vas a matar No puede ser No No Eh, ya tengo armadura De diamante Bro Te quedé todo loco Te quedé todo loco Órale, hasta luego bro No, o sea Fíjense, fíjense Voy a Voy a desimilar Que tengo hacks O sea, que me pongo aquí Y me pongo auto armor Miren, miren, miren O sea Voy a pasar por aquí Y luego me voy a poner La armadura Para que fíjense Que tengo hacks A huevo Pareció que tenía hacks Me va a decir hacker 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 Ah, no Me va a decir GG Ah, mira El vato El vato Supo viene Bueno Pues Inventamos una nueva técnica En Skywars Eh, nada Nada mal Y pues eso chicos Si les gustó el texture pack Les voy a dejar los links Aquí abajo en la descripción Tanto del video Como la de La de la descarga Si se pueden suscribir a su canal Si les gusta su contenido Pues estaría bastante chido Porque de esta manera Estaríamos apoyando A la comunidad de Minecraft Que digamos que Minecraft PvP Un poco está decayendo Pero si hacemos cosas como estas Puede que Reviva un poco Así que Sin nada más que decir Y sin nada más que agregar Me despido Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye